Bienvenidos al canal de noticias políticas, donde nuestro compromiso es brindarles las últimas noticias con honestidad y afecto. Estamos emocionados de tenerlos aquí con nosotros y esperamos que encuentren la información que están buscando. El suelo tembló con fuerza y las paredes del edificio comenzaron a agrietarse. El pánico se apoderó de los habitantes de la provincia turca de Hattin mientras un sismo de magnitud 6.4 sacudía la región. Pero lo peor estaba por venir. En cuestión de segundos, el edificio entero se vino abajo como un castillo de naipes. El estruendo fue ensordecedor y una nube de polvo y escombro se elevó hacia el cielo. Las personas que se encontraban cerca corrieron despavoridas, mientras que los rescatistas se apresuraron a llegar al lugar para buscar sobrevivientes. La imagen del edificio colapsado es impactante y desgarradora. Muestra la vulnerabilidad humana ante la fuerza imparable de la naturaleza. En momentos como este, queda en evidencia lo importante que es estar preparados para enfrentar situaciones de emergencia y desastres naturales. Pero también es importante recordar que la solidaridad y el apoyo mutuo son fundamentales para superar momentos difíciles. En medio de la tragedia, la comunidad se unió para ayudar a los afectados y juntos lograron levantarse de las ruinas. Este suceso nos recuerda que la vida es frágil y que debemos valorar cada momento. La naturaleza puede ser impredecible y devastadora, pero nuestra capacidad de resiliencia y empatía puede superar cualquier obstáculo. En la siguiente noticia. La tragedia ha sacudido México y ha dejado a una comunidad entera en estado de shock y consternación. Dos hermanos pequeños, de tan solo 7 y 9 años, que vendían frituras en la calle, han sido víctimas de un acto brutal y sin sentido. La conmoción se siente en cada rincón del país, donde los corazones de los ciudadanos están rotos por la pérdida de estos dos niños inocentes. Las calles ya no son las mismas sin ellos, y las risas que solían llenar el aire ahora han sido reemplazadas por el silencio y la tristeza. La comunidad se ha unido en su dolor, preguntándose cómo alguien podría ser capaz de quitar la vida a dos niños tan jóvenes e indefensos. Las autoridades están trabajando sin descanso para encontrar al responsable de este horrible crimen y llevarlo, ante la justicia. Pero mientras tanto, la memoria de estos dos hermanos perdura, y el impacto de su partida prematura se sentirá por mucho tiempo. Que su historia sea una llamada a la reflexión para todos nosotros, recordándonos que debemos proteger y valorar la vida de todos, especialmente la de aquellos más vulnerables y desprotegidos en nuestra sociedad. En la siguiente noticia. Carrie Lake, una conocida presentadora de noticias de Fox News, ha causado revuelo en la industria periodística al afirmar que ha sido derribada por uno de sus colegas en la cadena. En una entrevista reciente, Lake declaró que su salida abrupta de Fox News en 2019 no fue por su propia elección, sino que fue resultado de la interferencia del presentador en cuestión. Según Lake, el presentador habría presionado a la dirección de la cadena para que la despidieran debido a diferencias ideológicas y porque ella se negó a seguir el guión del canal sin cuestionar la veracidad de los datos presentados. Lake afirmó que esta situación la dejó profundamente frustrada y decepcionada, ya que ella creía que en el periodismo se debe buscar siempre la verdad y no seguir agendas políticas. Sin embargo, el presentador acusado por Lake ha negado rotundamente estas acusaciones y ha calificado sus afirmaciones como absolutamente falsas. En un comunicado oficial, el presentador ha expresado su decepción por las declaraciones de Lake y ha afirmado que él siempre ha respetado la integridad de sus colegas periodistas y ha trabajado para promover un ambiente de trabajo inclusivo y respetuoso. Ante esta situación, muchos en la industria periodística han expresado su sorpresa y preocupación por las acusaciones de Lake y han pedido una investigación exhaustiva para determinar la veracidad de sus afirmaciones. Mientras tanto, Carrie Lake ha asegurado que no se retractará de sus declaraciones y que seguirá luchando por la verdad y la integridad en el periodismo, aunque eso signifique enfrentarse a poderosos intereses políticos y mediáticos. En un momento en que la credibilidad de los medios de comunicación está en entredicho y la polarización política parece dominar la conversación pública, las acusaciones de Carrie Lake y la respuesta del presentador acusado ponen de manifiesto la importancia de mantener altos estándares éticos y profesionales en el periodismo y de no permitir que intereses externos. La noticia llegó como un rayo de sorpresa en medio de la polarización política que ha dividido a ambos países en los últimos años. Sin embargo, para muchos observadores, la alianza entre Trump y Bolsonaro es una consecuencia lógica del ascenso de una nueva ola en todo el mundo. Desde su llegada al poder, Trump y Bolsonaro han entre otros temas. Pero para sus seguidores, ambos líderes son un reflejo de la voluntad popular de desafiar el establishment político y económico que ha dominado la escena durante décadas. Ahora, con su alianza estratégica, Trump y Bolsonaro pretenden fortalecer su posición en el continente y consolidar un bloque conservador que pueda enfrentar el avance de la izquierda en países como Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Su mensaje es claro, la democracia y la libertad están en peligro y es necesario defenderlas a toda costa. La alianza entre Trump y Bolsonaro ha generado además, la falta de una visión clara y unificada sobre los desafíos globales, como los que nos han afectado estos últimos años, hace que la alianza sea vista con escepticismo por muchos líderes mundiales. En definitiva, la unión entre Trump y Bolsonaro es una señal de la compleja realidad política que atraviesa el continente americano en estos tiempos. Una realidad marcada por la polarización, la incertidumbre y el miedo a un futuro incierto. Pero también es una oportunidad para reflexionar sobre el papel que cada uno de nosotros debe jugar en la construcción de un mundo más justo, más igualitario y más libre. Como última noticia tenemos un giro sorprendente para combatir el calentamiento global, el multimillonario filántropo George Soros ha anunciado planes para crear una nube artificial gigante en la atmósfera terrestre. La nube, que se espera que cubra una superficie de más de mil kilómetros cuadrados, estará diseñada para reflejar la luz del sol y así enfriar el planeta. El ambicioso proyecto ha sido denominado Nube Soros y se espera que tenga un costo de varios millones de dólares. Aunque algunos críticos han cuestionado la viabilidad de la idea, Soros ha defendido su plan argumentando que la creación de una nube artificial es una medida desesperada pero necesaria para proteger nuestro planeta. Según Soros, el calentamiento global es una amenaza existencial que requiere acciones radicales e innovadoras para combatirla. Necesitamos pensar en grande y actuar con rapidez si queremos evitar un desastre ambiental, declaró. Sin embargo, mis amigos, es importante considerar las posibles implicaciones a largo plazo de esta tecnología y las alternativas más sostenibles que podrían ser exploradas. Por un lado, la creación de una nube artificial puede tener consecuencias impredecibles en los patrones climáticos y la biodiversidad. Además, aunque puede reducir la cantidad de luz solar que llega a la Tierra, no aborda la raíz del problema del cambio climático, que es la emisión de gases de efecto invernadero. Por otro lado, existen alternativas más efectivas y sostenibles para combatir el cambio climático, como la reducción de la dependencia de combustibles fósiles y el aumento de la inversión en energías renovables y tecnologías limpias. Es decir que la creación de una nube artificial gigante puede parecer una solución innovadora para el cambio climático, pero es importante considerar cuidadosamente sus posibles implicaciones a largo plazo y explorar alternativas más efectivas y sostenibles. Esta es mi humilde opinión a este tema, y tú dime. ¿Qué opinas?